Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal el arte de audio, como les anuncié en el video anterior esta semana voy a estar participando en el reto de los dinosaurios que mi amigo y colega de Cides Marcano me invitó a participar durante el reto del tintubre algunas personas me habían pedido dibujar dinosaurios pero como la temática se trataba de sólo animales no los había realizado y aprovecho esta oportunidad para complacer también a esas personas que en aquella ocasión me pidieron dibujar algunos de estos animales prehistóricos nos vamos a basar en los animales de la película Jurassic Park la primera que Steven Spielberg realizó por allá en el año 93 yo voy a escoger algunos, Cides va a escoger otros, hay otros participantes que también van a hacer su selección esperemos ver los resultados de sus dibujos durante todo este reto solo va a ser una semana, así que espero les guste todos estos dibujos, comenten y compartan anímense ustedes también a dibujar, así que comencemos y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video